Quiero que quede muy claro que no es todo esto que está en redes y cosas así, la verdad. Yo lo he dicho, es el hablar de todo el pueblo de México, que estamos cansados, pero vuelvo a repetirlo, o sea, no es política, ni mucho menos, ni quiero, o sea, me hablan y me dicen, quiere que renuncie la jefe de gobierno, el presidente, o cosas así, no se trata de eso, o sea, ahorita es de que esto que pasó y que estamos viendo todo este movimiento, pues que entre todos, como lo dije y lo he estado repitiendo, no podemos dejarle al gobierno todo, también como ciudad, como ciudadanos, como padres, o sea, cada quien en nuestra casa tenemos que hacer lo propio, porque esto no es, las autoridades, por más trabajo que hagan, si todos los niños que vienen del futuro, vienen sin bases, vienen sin moral, vienen, pues, ellos lo van a seguir haciendo, y es que también queremos que la ciudad, que el gobierno haga todo, tenemos todos que hacer algo, todos en nuestra casa, en verdad no es pelearnos con el gobierno, no es echarle al gobierno, no es juntos, juntos y de la mano, ayudar y en lo que como cada quien nos corresponda, hacer lo nuestro, gracias otra vez por estar aquí, pídanle mucho a Dios, no por mí, yo voy a estar bien, no por Norberto, porque él no puede estar mejor, todos los días, oren por todas esas personas que tienen lastimados sus corazones, por todas esas personas que están pidiendo dinero, que están trabajando de una manera que no debe de ser, por todas esas personas que por no sé qué motivos, tienen mal su corazón, tienen su corazón destrozado, o corrompido más que todo, por tantas cosas, y nuevamente agradecer también a las autoridades, que en su momento, pues yo sé que hay muchos casos, y que a lo mejor están saturados, y lo que sea, pero bueno, cuando ya se pudo, se nos escuchó, y se nos ha dado todo el respaldo.